Don Rodrigo de Ulloa Apelo al derecho de la infante Saber A suceder en la corona al rey Enrique como hermana legítima Y heredera universal que es por los pactos de Guisanto Y puesto que aquí se halla su alteza Aquí debe ser proclamada Según las leyes de estos reinos ¿Alguien se opone a ello? Que así sea ¿Está todo preparado? Sí, majestad Vosid a mi lado Que bien merecido lo tenéis Por fin vais a tener vuestra corona Y vos vuestra venganza ¿En qué estáis pensando? Una niña con la que jugaba al ajedrez ¡Gracias! ¡Gracias!